Hace 45 años el comandante Ernesto Guevara se convirtió para el mundo en símbolo del internacionalista consecuente, paradigma de las más altas virtudes del ser humano, afirmó en su discurso de homenaje el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, quien fuera un cercano compañero de lucha del Granma y la Sierra. Expresó Ramiro que con la muerte del Che, sus enemigos creyeron que moriría también su legado. Los asesinos del Che no imaginaban que en la higuera nacía una bandera de combate, un gigante moral, que como ha dicho el compañero Fidel, crece cada día y cuya imagen, influencia y presencia se ha multiplicado por toda la tierra y no podrán ser destruidas jamás. El comandante de la revolución reseñó pasajes de la historia del Che y su amistad con Fidel, desde que fue incluido en la lista de los expedicionarios del yate Granma hasta su ascenso a comandante por méritos propios en la Sierra Maestra. Sus convicciones, formación revolucionaria, talento, inteligencia, capacidad teórica, generosidad, desprendimiento, voluntad y valentía personal, lo llevaron a transitar desde el médico en la expedición del Granma a combatiente de primera línea, jefe de la primera columna creada en la Sierra Maestra, primer combatiente reverde ascendido a comandante, jefe de una de nuestras columnas invasoras y de un frente guerrillero en el centro del país, a fuerza de inteligencia, audacia y valentía, protagonizó la toma de varios pueblos de esta provincia y de las provincias de Cienfuegos y Santiespíritu. Y finalmente, la toma de la ciudad de Santa Clara, donde libró una de las batallas decisivas para el derrocamiento de la Tinaría y la victoria del ejército reverde. El Che pertenece a la humanidad. Hombres como él nunca mueren porque viven en la memoria de los pueblos y los días que vivimos lo confirman, sentenció su compañero de lucha. Con orgullo, el Che vería hoy a nuestros pueblos de Latinoamérica luchando y venciendo en una nueva alborada bajo su ejemplo, su acción y pensamiento. Con inmenso orgullo, el Che hoy vería las históricas jornadas revolucionarias que tienen lugar hoy en el pana República Bolivariana de Venezuela, liderada por Hugo Chávez, que ha inspirado en su ejemplo y en el de Fidel, acaba de alcanzar una nueva victoria electoral contra los representantes y las fuerzas del imperialismo y antiguo. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo de granitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras ni son otros desde entonces. En el homenaje especial, 45 niñas y niños recibieron de manos de sus padres la pañoleta azul, atributo que los identifica a partir de ahora como miembros de la organización de pioneros José Martín. También desde horas tempranas, alumnos de las escuelas militares Camilo Cienfuegos hicieron guardia de honor en el mausoleo a los combatientes del Frente Las Villas. Una representación de las nuevas generaciones participaron en la ceremonia del cambio de flores al Che y su destacamento de refuerzo en el memorial. Igualmente depositaron una ofrenda floral al pie del monumento erigido al guerrillero de América. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.